La vida eterna del viacrucis Promesa de vida eterna del viacrucis Yo prometo la vida eterna a los que acostumbran rezar el viacrucis frecuentemente. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primera estación Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 12 al 13 y 15 Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Reflexión En esta primera estación del diacrucis, meditamos como Jesús es condenado a muerte. Y contemplamos la realidad de que los hombres, la humanidad en general es proclive, orientada a señalar, a juzgar y a condenar de las conductas y acciones de los demás. Jesús no fue la excepción, y resulta muy irónico que mientras el hombre o la mujer de limpio corazón, sin malicia, no juzga, no señala, no condena, por el contrario, el hombre o la mujer, corruptos, dañados, maliciosos en su corazón, son más dados a señalar, a juzgar, a condenar a los demás. También meditamos en esta primera estación, como el poder político-religioso de Israel humilló, arrodilló, crucificó a Jesús, porque él con gran libertad se había puesto de pie y había cuestionado la legitimidad de ese poder político-religioso. La historia nos muestra que cualquiera que se ponga de pies frente al poder es arrodillado, y por el contrario, cualquiera que se arrodille frente al poder, expuesto de pies es levantado. Pero tal vez lo más paradójico de esta estación del Viacrucis es descubrir que desde el fracaso de un hombre, su muerte, su crucifixión, de allí emerge el triunfo de la vida, la victoria sobre el mal y el pecado. Así es la lógica de Dios, desafiante, misteriosa, contradictoria con nuestros criterios humanos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Por tu sentencia injusta. Perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículo 20 Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Reflexión En la segunda estación del viacrucis, meditamos como Jesús carga con su cruz. Todos en la vida llevamos cruz. Toda cruz, pesa, talla, a veces se hace insoportable. Es la realidad dura que nos lleva a morir a nosotros mismos. De hecho, comprendamos que Jesús subió a la cruz a morir en ella. El apóstol Pablo nos dice que la cruz para el pagano, para el no creyente, es locura, es necedad, es insensatez. Pero la cruz para el creyente, para el que tiene fe en Jesús, es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, poder de Dios, y sobre todo, salvación de Dios. Nunca olvidemos que Jesús nos salva desde el altar de la cruz, allá en la colina del Gólgota. Tú y yo decidimos libremente, si la cruz de la convivencia familiar, la cruz de la soledad, la enfermedad, ciertas dificultades morales, ciertas taras personales, que nos llevan a morir a nosotros mismos, las arrastramos, renegando, maldiciendo, rezongando de la vida y de lo que nos ha tocado, o aprendemos a abrazar nuestra cruz con fe en Dios y con amor, sabiendo que en ella hay una grande fuente de redención. Tú y yo decidimos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Por tu cruz y tus clavos. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido. Nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes. Cada cual seguía su propio camino. Y el Señor descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Reflexión En la tercera estación del Viacrucis, meditamos sobre la primera caída de Jesús. En la Sagrada Escritura, 116 veces, aparece la palabra levántate, en distintos contextos, pero todos referidos a no quedarnos en la vida caídos materialmente, caídos emocionalmente, caídos moralmente, caídos existencial y espiritualmente. El Señor siempre nos invita a levantarnos, no a quedarnos caídos. Caemos por debilidad humana. Hasta el mismo Dios hecho hombre, no cayó una, sino tres veces, y es parte de nuestra condición de humanos que por fragilidad, por cansancio, por desánimo, podamos caer en la vida. Te invito para que no juzguemos de otros cuando tienen caídas en la vida. No murmuremos y no nos escandalicemos de las caídas de otros que quizás tú y yo seamos los próximos en caer. Como nos decían las abuelas, de una caída, de un tropiezo en la vida, nadie está exento. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu primera caída. Perdón, Señor. Piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 34 al 35. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, He aquí el niño. Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Y será signo de contradicción. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Reflexión. En la cuarta estación del Viacrucis, contemplamos como Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Pensamos que nuestras madres son aquellos ángeles que Dios nos ha enviado en el camino de la vida para guiarnos, para cuidarnos, para acompañarnos. Lo es para cualquiera de nosotros. Lo fue para Jesús, el Hijo de Dios, la imagen de María Santísima, y lo es en la vida de los santos. Para San Juan Bosco fue muy importante una Margarita, su madre. Para San Agustín fue muy importante una Mónica, su madre. Para nuestra Santa Colombiana, Laura Montoya, fue muy importante su madre, María Dolores. Hoy reconozcamos que la Virgen, en el Calvario, y en el camino hacia Él, es presencia que consuela, que da esperanza, y que fortalece a Jesús en el dolor inenarrable de su pasión. Pero también, la fortaleza de Jesús, en sentido inverso, es consuelo, fortaleza, y esperanza para su madre María. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María, que interceda por tantas mamás en el mundo entero, que acompañan, pero que también sufren por sus hijos descarriados, equivocados, equivocados, sufrientes, o que andan por caminos errados. María, Nuestra Señora del Calvario, ruega por nosotros. Navada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu divina Madre. Perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Reflexión. En la quinta estación contemplamos como Simón de Sirene ayuda a cargar la cruz de Jesús. A veces sentimos que en la vida el peso de la existencia, entiéndase de la cruz, se hace sencillamente insoportable. Sentimos que no podemos con la carga de la vida conyugal, de la vida laboral, incluso de la vida personal. Cuánto agradecemos aquel sirineo, aquella amiga, que nos ayuda a cargar el peso de la cruz en el momento difícil de la vida y que nos parece insoportable. Hoy te invito para que no solamente agradezcas aquellos sireneos que te han ayudado a cargar la cruz de tu vida, sino para que cuando veas la carga de la existencia en otra persona, no te hagas el desentendido, no mires para otro lado y entiendas que el Señor te pide ayudar a llevar la cruz de otra persona. Señor, ayúdanos a ser sireneos para los demás. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Libro de los Salmos, capítulo 27, versículos 8 al 9. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me ocultes tu rostro. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi auxilio. No me abandones. No me dejes. Oh Dios, Salvador mío. Reflexión En la sexta estación, contemplamos como la Verónica enjuga, seca el sudor del rostro de Jesús. El rostro humano, como ninguna otra parte del cuerpo, refleja el estado de ánimo y sobre todo el estado de vida interior. Nuestros dolores, nuestros cansancios, nuestras fatigas y desánimos interiores. La Verónica se compadece, siente misericordia con Jesús y con un sencillo lienzo o paño, seca el sudor, la sangre y el polvo, la suciedad del rostro de Jesús. Hoy, ¿cuánto necesita nuestro mundo, nuestra suciedad de Verónicas, de almas compadecidas que sepan entender el dolor reflejado en el rostro de otra persona y sepamos secar su sudor, enjugar su sangre, limpiar su rostro, amar a la otra persona en la situación que está padeciendo? Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu sentencia injusta. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 1 al 2 y 9. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha acercado mis caminos con piedras y yares, ha torcido mis senderos, ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. Reflexión En la séptima estación, contemplamos cómo Jesús cae por segunda vez. el hambre, la sed, el cansancio, la anemia porque su sangre ha ido quedando caída, regada a lo largo del camino, le pasa factura a Jesús quien experimenta el peso insoportable de la cruz que carga sobre su cuerpo y lo vence por segunda vez. pero este peso de la cruz lejos de escandalizarnos nos lleva a ser más humildes, más pacientes, más fuertes interiormente y sobre todo más confiados en Dios. Hoy descubramos que la gran escuela de aprendizaje humano y espiritual se da desde las equivocaciones, desde los fracasos, desde las caídas como esta que tuvo Jesús, desde los errores, que ellos son los grandes maestros de sabiduría para nuestra vida. alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu paciencia inmensa. Perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 28 al 31. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado, entonces empezarán a decirles a los montes, desplomaos sobre nosotros y a las colinas, sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Reflexión en la octava estación contemplamos como Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, resulta paradójico y aunque Jesús en su vida pública estuvo rodeado y acompañado por sus discípulos varones, en la hora asiaga de su pasión, quienes más fueron solidarios con él, fueron mujeres, María su madre, Magdalena la amiga entrañable, la Verónica que encuga su rostro y en general las mujeres de Jerusalén y aunque ellas se encontraban derrumbadas y rota su alma por la crueldad y la injusticia sobre la persona del totalmente inocente Jesucristo Él las consuela hoy aprendamos que nadie en la vida nadie en este mundo consuela como consuela Dios en las penas y tribulaciones en las pruebas y situaciones desafiantes de tu vida siente que sólo Dios consuela con un poder que nadie más puede tener alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por tu gran inocencia perdón señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad novena estación jesús cae por tercera vez te adoramos oh cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 5 versículos 14 al 15 nos apremia el amor de cristo al considerar que si uno murió por todos todos murieron y cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió y resucitó por ellos reflexión en la novena estación contemplamos como jesús cae por tercera vez y nos preguntamos si el hijo de dios por el cansancio la fatiga el hambre la soledad el desánimo la noche anterior que no había dormido se siente vencido y traicionado por sus fuerzas humanas y cae por tercera vez que podemos esperar tú y yo que somos tremendamente débiles frente a las pruebas y desafíos que la vida nos plantea pero también aprendemos que caer para levantarnos no es caer es aprender es tener resiliencia es saber que de cada momento difícil en la vida siempre podemos extraer sabiduría para ser mejores personas mejores seres humanos hoy reconocemos que la fuerza para salir adelante no es solamente humana sino que es sobrenatural es un don una gracia de lo alto un regalo del cielo cuando sientas que te faltan fuerzas en la vida ora a Dios clama a Él y vendrá una fuerza sobrenatural que te hará levantar más allá de tus sucesivas caídas alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por tu humildad profunda perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad décima estación Jesús Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo lectura del libro de los salmos capítulo 22 versículo 19 se reparten mi ropa echan a suerte mi túnica reflexión en la décima estación contemplamos como Jesús es despojado de sus vestiduras el despojamiento el desnudamiento es una humillación un oprobio nos genera inseguridad y más cuando ese desnudamiento se hace público fue lo que aconteció con Jesús para escarmentar a todos aquellos que creyeran en él nos hace sentir mal sin seguridad experimentarnos desvestidos sin nada que nos cubra hoy la iglesia y no pocos cristianos siguiendo las huellas de Jesús somos humillados desnudados despojados de nuestras seguridades esto pesa esto duele esto hace sufrir pero entendemos también que este desnudamiento humillación marginación y señalamiento que vive la iglesia y no pocos cristianos es el camino de la purificación la maduración el crecimiento humano y espiritual y sobre todo el camino seguro de la redención y la salvación que nos ha enseñado Jesucristo alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por tu pasión y tu muerte perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad decimoprimera estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo lectura del libro de san juan capítulo 19 versículos 16 a y 19 entonces se lo entregó para que lo crucificaran y pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito Jesús el nazareno el rey de los judíos reflexión en la undécima primera estación contemplamos como Jesús esclavado en la cruz en esta imagen se demuestra se refleja toda la impotencia toda la indefensión de un hombre que esclavado de pies y manos en una cruz pero que paradoja y que misteriosa sabiduría de Dios desde esa impotencia se muestra el poder de Dios y desde esa indefensión obra la defensa de Dios por nosotros que pone a Jesús como el redentor por todos nuestros pecados es que no se puede entender de otra manera que cuando Jesús es crucificado allí queda crucificado el pecado y el poder del mal en el mundo y con la muerte de Jesús muere el mal que nos dominaba y estamos preanunciando la futura resurrección y la vida nueva que a todos nos espera amada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por tu cruz y tus clavos perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad décimo segunda estación Jesús muere en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo lectura del evangelio según san lucas capítulo 23 versículo 46 y Jesús clamando con voz potente dijo padre a tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró reflexión en la decimosegunda estación contemplamos la muerte de Jesús en la cruz la muerte de Cristo no es el fracaso humano sino el grito de victoria desde el plan y el proyecto paradójico de Dios nos hace recordar esta imagen de Jesús en la cruz el anuncio que ya hacía Jesús en su vida en el mundo cuando afirmaba que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si solo al caer en tierra muere engendrará nueva vida en nuevas plantas así es la misteriosa dinámica de Dios y hoy reconocemos que solo se encuentra la vida cuando se entrega la vida y que Jesús con su muerte absorbió la muerte por el pecado que nos tenía atados a todos y nos da nueva vida Señor que no temamos la muerte que la entendamos y la asumamos como el tránsito necesario para alcanzar la verdadera vida alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por tu pasión y tu muerte perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo lectura del evangelio según san juan capítulo 19 versículos 26 al 27 a cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa reflexión en la decimotercera estación contemplamos como Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre recuerdo como los abuelos hablando de los amores verdaderos decían Dios y madre y lo demás es aire es una frase corta pero muy diciente hablando de los amores verdaderos en la vida Dios y madre y lo demás es aire aprendemos que María estuvo siempre con Jesús en su vida de familia 30 años al comienzo de su vida pública en las bodas de Caná y en el momento definitivo de su redención por su pasión muerte y triunfante resurrección y ahora encontramos a María en el Gólgota acompañando a Jesús gracias madres por ese testimonio de entrega de fidelidad hasta el extremo y aún de un amor que va mucho más allá de la muerte con razón decimos que el cielo estará lleno de madres porque el amor humano que más se parece al amor de Dios es el amor de una mamá alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén por tu madre santísima perdón señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad decimo cuarta estación Jesús es sepultado te te adoramos oh cristo y te bendecimos pues por tu santa cruz redimiste al mundo del santo evangelio según san juan capítulo 19 versículos 39 al 40 también fue nicodemo el que había ido de noche a ver a jesús llevando unas cien libras de mirra perfumada y aloe tomaron el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas según la costumbre de enterrar de los judíos reflexión en la decimocuarta y última estación contemplamos como jesús es puesto en el sepulcro con sencillez les comparto que uno de los lugares que más me ha impresionado en esta tierra es cuando compartiendo una peregrinación a la tierra santa visitamos con un grupo de peregrinos el santo sepulcro que no es solamente el lugar donde fue depositado el cadáver de jesús sino todo lo contrario el lugar de donde emergió la vida la explosión cósmica permítame la expresión de gracia y de gloria divina desde la muerte emerge la vida para nunca más volver a faltar volver a morir esa dinámica de ascenso en la cruz y descenso en el sepulcro esa dinámica de glorificación y anonadamiento abajamiento a hacernos pequeños es la dinámica que nos enseña Jesús es subido en la cruz para atraer a todos hacia él pero luego nos invita a sentirnos pequeños a vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de la vida nueva que sólo el Padre de los cielos nos puede dar alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén por tus santas llagas perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad Amén Amén